Y dice más o menos así Bueno más Si tengo el pulso bien gacho Israel Gutiérrez Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Le dije la vendo barata No me dijo nada No me dijo nada No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Perdón Ni dada la quiero Perdón Ni dada la quiero Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor el mío Por qué Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con un poco de amor Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Es que es bonito en casa Y si no también Maestrazos Es lo que es sangre Es lo que es sangre Sí señor Enséñame el recibo de la luz ahorita Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Te llamo porque ya me canse de escribir Extraño a la familia Y mucho más a ti Te amo porque sé que aunque esté lejos Me respetas Eso lo puedo sentir Acá no hago otra cosa Más que trabajar Está dura la cosa Pero hay que aguantar Acepto que unas veces Tengo miedo Pero tenemos un sueño Y no regreso Hasta lograrlo Te encargo una oración Por mí antes de dormir No dejes de escribirme Pienso mucho en ti Tampoco que te gane La tristeza Si Dios quiere Ya regreso Y jamás me vuelvo a ir No llores por favor Me vas a hacer llorar Recuerda que te amo Tengo que colgar Dale un beso a los niños Y a la jefa Toda esta chingada Toda esta chinga Un día valdrá la pena Yo nací allá Aunque hoy soy americano Soy hijo de aquel que por darme oportunidades a su linda tierra Jamás regresó Jamás regresó Yo me crié entre dos idiomas Y otras nacionalidades Y fue en la casa mi madre Que a mí, a mis hermanos Nuestras tradiciones Nos las inculcó Yo tengo familia Que solo por fotos He conocido Aunque echo mi vida estilo americano Mis primeros tragos Yo me los eché Oyendo a Chalino Yo anhelo la patria Que mi padre habla Le rezo a la virgen Que mi madre ama Soy el mexicano Que le tocó ser De Estados Unidos Y yo soy Jalisco y Oaxaca Soy Sinaloa y Michoacán Soy Zacatecas, mi raza No se les vaya a olvidar De donde vinimos Aunque hemos crecido Y vivido de este lado Yo le agradezco a mis padres Todo lo que me enseñaron Y yo soy el que canta banda Cuando quiere festejar El español pa' mi casa El inglés pa' trabajar Yo soy dos caminos Y un mismo destino Soy México americano Yo le agradezco a mis padres Lo que se han sacrificado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No mucho! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Y estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¿O viejo corazón Quiero hacer un corazón De oropés Para que aguanten Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder ¡Otra vez! ¡No lo quiero creer! ¿Por qué te vas de mí? Y si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también Del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más Ya solo Siento una tempestad Tu adiós me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida En el acordeón David Alariz Guitarra Pedro Cortines Bajo sexto Mis pelos de oro Bajo eléctrico Alberto Paz Robert Martínez Bajo sexto Y el capitán Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen gozas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos culto Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gana De esta mala champaña Se queda hasta mañana Y ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que contigo estuvieras Y dijeras sí Al vuelo lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz ¡Ay, ay, ay! Agradecidos con toda la comunidad De mi compadre José Luis Agarra Por abrazarnos desde aquella primer noche Dios me los bendiga Con mucho cariño A su amigo Díaz Pérez Y ves aquel lucero Y ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al vuelo lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Que chulada compadre Que chulada compadre Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien yo amaba, y hoy estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te he pegado. Eres cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te he pegado. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien yo amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Yo no tengo remedio para ver qué les parece. Te juro que vi tu sonrisa y sentí que me habías hechizado. Te juro que al ver tus ojitos sentí que me habías embrujado. Te juro que al besarte y tocarte pensé, ella es la que he buscado. Yo no tengo remedio, creyé enamorarme, pero como siempre estaba equivocado. Lamentablemente, confirme nuevamente que en mí no existe un para siempre. Pues teniéndolo todo contigo, no he cambiado y volví a ser infiel. Yo no tengo remedio, es mejor que me vaya de ti, para que hacerte daño. Sé muy bien que un día serás feliz, pero nunca en mis brazos. Yo no soy solo de una mujer, pensé que a ti te amaba y ya ves. Yo no tengo remedio, cada vez que alguien me da su amor, siempre acabo fallando. Me traicioné el instinto y termino besando otros labios. Es mejor el dolor de un adiós que vivir para siempre en traición. Yo no tengo remedio. Lamentablemente, confirme nuevamente que en mí no existe un para siempre. Para siempre, pues teniéndolo todo contigo, no he cambiado y volví a ser infiel. Yo no tengo remedio, es mejor que me vaya de ti, para que hacerte daño. Sé muy bien que un día serás feliz, pero nunca en mis brazos. Yo no soy solo de una mujer, pensé que a ti te amaba y ya ves. Yo no tengo remedio. Yo no tengo remedio, cada vez que alguien me da su amor, siempre acabo fallando. Me traicioné el instinto y termino besando otros labios. Es mejor el dolor de un adiós que vivir para siempre en traición. Yo no tengo remedio. 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 Todo este poco siempre teerationo. Que nunca sepan que me duele el corazón. Déjenla que sea feliz con el que quiera. Déjala que se le olvide mi querer. Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Y recuerda que te sigo queriendo Tendrás bonito cuerpo haciendo pilates Pero tendrás mejor cutis con la miel de mis aguacates Como que no te quedó claro Como que ocupas que te explique con manzanas Que lo nuestro ya está más que terminado Y no te hagas la que no sabes de qué hablo Ya me dijeron que es lo que andas platicando Que nos dimos un tiempo Ni madres acepta que ya se ha acabado Que ganas con mentirle a la gente que quieres ¿A poco tú crees que les puedes si mueres? Tú sigue tu vida y que no te dé pena Decir que de nuevo te encuentras soltera Capaz y si encuentras un güey que se aguante Tus pinches berrinches y tantos desplantes Tú sigue tu vida y a mí no me metas Que a mí ya me vales, ya traigo otras viejas Que te quede claro que ya terminamos Y fue por tu culpa Es caso cerrado lo nuestro y no vuelvo Porque estar soltero Ay, cómo me gusta Querías calle Aquí hay chiquita No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado poquito de ti No, porque tus besos no encuentran dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Porque ya no queda El amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás El amor Un pinche malo ¡Ay! Señores Y cómo chingados canto si no lo hacen Que no se pierda la esencia de México México tiene gran historia Tiene gran música Pero sobre todo Que nunca se avergüencen De llevar la vendara mexicana ¡Señores! Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Porque ya no queda el amor de ayer Aunque me juraras que mucho has cambiado Porque ya lo nuestro está terminado Pero no me pidas que vuelva Que vuelva jamás ¡Vivo México, señores! ¡Vivo México, señores! Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos se rompió Y que ese potro hoy vive el loco, loco de amor ¡Loco! Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quieres solo una A una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y arriba los Elizalde con de la chicada ¡Eso era el compañero Medina! ¡Se le ganchó el Medina! ¡Otro de los consentidos de esa vez! ¡Otro de los barbacoa! ¡Uno sabores, compadre! ¡Muy bien! ¡Hasta que llegan los refuerzos, compadre! ¡Por favor, por favor! ¡Hay gente que le hablaste, por favor! ¡Muy bienvenida! Tuve que explicarles todo Nadie sabía qué había pasado ¡Yay, yay! El mundo estaba al revés Todos estaban asustados Yo les dije que este fue alegre Oficialmente se ha jubilado ¡Súmase, vergón! Que no intenten convencerme Porque yo mismo ya lo he intentado Y que un par de ojos Y que un par de ojos A sus antojos Me dominó Y que el sefotro Hoy vive el loco Loco de amor Se retira el mil amores Bueno, más que chula Y ese malví la altura Se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quiere solo a una A una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna ¡Muja, mujer! Tu nombre me encanta A mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado ¡Ay, ay, ay! La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Padrino Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar ¡Ah, ya, ya! ¡Qué bonito! Brito Tierras Music presenta Eh, güey, eh, güey, no Eh, güey, no Tú me has robado Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Continuamos con Dios Y te adoro sin cesar Corrido, vamos Mándalo, güey Se la sabes, güey ¡Y, güey! Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua quieta ¡Qué bonito! De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles ¡Ey, ey! ¡Ey! Y cuando estoy con mi gente Te toquenme cadetes Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Cuánta amargura te dejaste en mi vida Cuánta tristeza, angustia y dolor Cómo me duele, mujer, tu partida Así no sé que otro muerto lejano de amar Si engorrará de tus labios mil besos Y en mis caricias te harán olvidar Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidaste verás que llorar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién borrará de tus labios mis besos? Y en mis caricias te harán olvidar Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas Tendrás que llorar Es muy dura tu partida Aún no existen despedidas Para decirle adiós A quien le diste la vida Y nada calma este dolor Dejar de llorar no puedo Aún no puedo perdonarme Porque aquí ya no te tengo Yo tenía tantas ilusiones Para ti Te traje al mundo Yo quería verte feliz Se me escapó dentro de mí Un trozo de mi alma Perdóname si en donde estás Yo te hago falta Si me estás viendo Sabes que a diario me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta un ángel Y a ti te eligieron Y desde entonces Ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para cuidarte y darte Cuando esté en el cielo Lo que no pude en la tierra Si me estás viendo Si me estás viendo Soy feliz Soy feliz pues tengo Un corazón que late Que comparte, ama Y me hace sonreír La mañana el sol, la lluvia Siento el aire Lo más bello es gratis Dicen por ahí Amigos buenos Un abrazo, amor sincero Una palabra de aliento Y ese beso de quien quiero Soy bendecido Pues valoro lo que tengo Duermo en paz Tengo mis sueños Cosas que no tienen precio Porque estoy vivo Me despierto agradecido Con mil triunfos Sin tropiezos Hoy soy todo lo que soy Tengo este día Para hacer lo que yo quiera Vivir bien y a mi manera Por si mañana me voy Porque estoy vivo Porque la vida me dio Un padre fiel y honesto Me regaló una de tus Y el ejemplo De mil consejos y valores Está el camino Mejor hebrido Nunca habla para mis hijos Y soy feliz Aunque también Tengo tristezas Pero Dios no está Pa' quejas Por eso sonriendo voy Porque estoy vivo Me despierto agradecido Con mil triunfos Sin tropiezos Hoy soy todo lo que soy Tengo este día Para hacer lo que yo quiera Vivir bien y a mi manera Por si mañana me voy Porque estoy vivo Porque estoy vivo Porque estoy vivo Porque estoy vivo Yo soy la viva imagen Del fracaso en el amor Yo soy la inspiración De la canción Más triste Yo soy el chiste malo Del que nadie se rió Yo soy las nubes grises Que te tapan el sol Yo soy La flecha que Cupido equivocó Yo soy Tristeza acumulada Y decepción Soy lágrimas ahogadas En alcohol Soy rabia Yo soy la copa rota De dolor Soy un rompecabezas Al que le faltan piezas Porque alguien las robó Y tú Todavía te atreves A decir que me quieres No entiendo tu valor Cúrame Cóseme este corazón tan roto Dame una esperanza O dime adiós Antes de que seas Otro error Cúrame Sécame este mar Lleno de dudas No te pido amor Te pido ayuda Quítame del alma Este dolor Cúrame Yo soy Tristeza acumulada Y decepción Soy lágrimas ahogadas En alcohol Soy rabia Yo soy la copa rota De dolor Soy un rompecabezas Al que le faltan piezas Porque alguien las robó Y tú Todavía te atreves A decir que me quieres No entiendo Tu valor Señor Cúrame 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 este corazón Tan roto Dame una esperanza O dime adiós antes de que seas otro arroz cúrame sécame este mar lleno de dudas no te pido amor te pido ayuda quítame del alma este dolor cúrame caballero serio fuerte pelocano muy amable pero uraño con destellos de sonrisa cuénteme algo de su vida aunque ya no haya bebida un consejo puede haber mi atención no es de mentira todo lo que yo daría por ser un día como usted caballero que nunca dejó el trabajo tanto esfuerzo no fue en vano se refleja en su familia padre abuelo y buen esposo de sus hijos orgulloso aunque poco se los diga tal vez yo no soy su amigo pero anhelo su confianza porque usted tiene la mía caballero tiene mucha educación cuando abraza a quien robó lo más preciado en su vida tiene mucho corazón y en sus ojos el dolor de una batalla perdida caballero dígame cómo le hace quiero aprender de su viaje y tener su valentía un día estaré en sus zapatos y no quiero ser el malo un día ocuparé su silla un día enfrentaré a un ladrón y recordaré su honor cuando le robe a su hija caballero caballero que nunca dejó el trabajo tanto esfuerzo no fue en vano se refleja en su familia padre abuelo y buen esposo de sus hijos orgulloso aunque poco se los diga tal vez yo no soy su amigo caballero pero anhelo su confianza porque usted tiene la mía caballero tiene mucha educación cuando abraza a quien robó lo más preciado en su vida tiene mucho corazón y en sus ojos el dolor de una batalla perdida caballero caballero dígame cómo le hace quiero aprender de su viaje y tener su valentía un día estaré en sus zapatos y no quiero ser el malo un día ocuparé su silla un día enfrentaré a un ladrón y recordaré su honor cuando alguien robe a mi niña caballero que rolón señores caballero no sé por qué no fuiste sincera del maestro del maestro Marco António Solís dejaste que yo más te quisiera y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y Luis Mario llegó tarde cuando todo era más bonito y por fin lo triste de mi suerte me sentí morir al ver que tú eras del ya que te necesito te acabo de perder me hiciste sentir por fin amado y sabías que todo me tenías no me diste el daño que me hacías mira lo que han hecho tus mentiras me has dejado el pecho destrozado este es para mí el día más triste y sabías lo que me hiciste creí que esta vez había dado ese amor por mí tan esperado pero también fui por ti burlado ya se me agarraste y iba a prender un cigarro ya sé ¿y por qué? ¿y por qué? porque tenía ganas de fumar ¿por qué tuvo que ser así? porque en ese momento me dieron ganas de prenderlo después de tanto amor de tanto todo ¿y esto no tiene que ver? ¿por qué me matas siempre que me miras? no te mato ¿por qué llevaste al fondo? no te estás peleando chido si yo nunca te fallé ¿nunca? nunca como tú lo has hecho hoy tú y tus estupidos el y este es para mí el día más triste pues nunca esperé lo que me hiciste creí que esta vez había antoñado ese amor por mí tan esperado pero también fui por ti burlado adiós Selena y en esa puerta del cuartel está enterrada una mujer valiente como nubodón su patria supo defender cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar a un general de división que no se puede consolar mi soldadita porque te fuiste mi vida ay mi negrita me hubieras dejado morir ya me iban a fusilar porque ofrendaste tu vida para poderme salvar y ahí se va carnal vámonos pa'l cuello mi soldadita le grita mi soldadita me hubieras dejado morir me hubieras dejado morir para poderme para poderme descanse en paz a orillas del río bravo en una hacienda en una hacienda escondida la orilla mató a su novio porque ya no la quería y con otra iba a casarse no más porque las podía hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una pereza la maestra pero venido desde la el otro el de Laura Garza la maestra de la escuela la maestra Última vez se vio, el día lo mando de amar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Y estos eran los amigos que venían de mami mí Que por no venirse dios, robaron el HIV Ellos traeban dos caballos, un oscuro y un joveno El oscuro traeban ropa y en el joveno el dinero Salieron de madrugada, se oye el caldo de los gallos Iban a ser dos coronados, al lobo de sus caballos La fiesta se celebraba ¿Dónde se celebraba la pinche fiesta, compadre? ¿Dónde? En el rancho del Vidal ¡Vamos! ¡Vamos! Tu padre le dio un consejo Cuando va a partirse al restaurante Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Padre Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no vas a llegar Nos vamos a divertir Chiron Man es cumbiero Chiron Man Muévelo De las canciones del servidor Elías Medina Grabada por la leyenda Se llama El Corazón y yo Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere rajar Este el que el corazón no sabe Decir adiós, dejar en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresará Y somos dos Tirando a la luna y pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Y se burla diciendo que no volverá Somos dos Muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El Corazón y yo El Corazón y yo El Corazón y yo Y de la cumbia Nos vamos al dolor Para todos aquellos engañados Grabada por la costumbre Escrita por un servidor Al conteo de Fofi Se llama Quiera, quiera Dios Dijiste volvería Y yo como un tonto aquí seguí esperándote Dijiste que aún me querías Y yo seguí extrañándote Pero todo no era mentira Como un tonto te adoraba Y siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel ¡Oh! Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Si ya verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que tú estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Si yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Como te gusta que te hagan sufrir Como te encanta que te traigan de pendejo Me cae de amadre que vas a morir Y a tu cajón van a ponerle un par de cuernos Si sigues ahí Entiende Yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes Y ni te cagues hoy tu amigo Abre los ojos Esa morra no es pa' ti Tiene el infante Te están usando Bateando Engañando Tú estás con ella Y ella jugando Y ni te aguites No te conviene Y ni me salgas Con que la quieres Te están usando Cabrón No te cuentan Yo sé que un cuerpo bonito A pendeja Pero prefiero Que te encabrones A que algún día A ella le llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte de esa mujer Y con mucho cariño Dedicada a mi compañero Héctor Vallejo ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, señor! Es para la izquierda, Chairo Para todos los que te encuentres Entiende Yo sé que esa mujer Te gusta hasta los dientes Y ni te cagues hoy tu amigo Abre los ojos Esa morra no es pa' ti Te están usando Bateando Engañando Tú estás con ella Y ella jugando Y ni te olvides No te conviene Y ni me salgas Con que la quieres Te están usando Cabrón Date cuenta Yo sé que un cuerpo bonito A pendeja Pero prefiero Que te encabrones A que algún día A ella le llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte de esa mujer Muchas gracias ¡Señores! ¡Señores!